... ...este año Solidario Sport... ...continúa con las campañas de todos los años en la Navidad... ...a través de talleres infantiles... ...tres días colaborando con la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares... ...en el Centro Minero de diez y media a una y media... ...y los días más fuertes que vamos a tener son el día 28 de diciembre... ...y el día 4 de enero en la esplanada de McDonald's... ...porque ahí vamos a desarrollar gincana deportiva... ...vamos a realizar talleres de juegos populares, globoflexia, juegos innovadores... ...pero sobre todo procuraremos que en esos días... ...la gente que tenga que ir a comprar a gran superficie, al campo... ...puedan tener a su disposición de 12 a 2 de la tarde... ...de 4 a 6 de la tarde... ...horarios en los que los peques puedan estar bien atendidos... ...y que ellos puedan realizar sus compras. ¡Gracias! 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 ... ...